Con el lema Sin Ambiente no hay futuro, seamos partícipes de un cambio socioambiental, la Organización Estudiantil Surforestales organizó una jornada de concientización sobre residuos sólidos urbanos. Durante el encuentro, los presentes dialogaron sobre campañas ambientales y presentación de proyectos legislativos, proyectos de voluntariado universitario, experiencias con la Red de Universidades Argentinas de Gestión Ambiental, Economía Circular y Dinámicas del Mercado de Reciclaje en Santiago del Estero. Estudiantes y docentes de la Cátedra Medicina Preventiva II de la Carrera de Educación para la Salud realizaron una muestra para la comunidad universitaria. La exposición consistió en dialogar sobre las diversas temáticas abordadas durante el espacio curricular. Metodologías lúdicas cobraron un papel fundamental en este encuentro con participación de alumnos de otras facultades y carreras como Ingeniería en Alimentos. En este sentido, los futuros profesionales del sector ejercitan una mirada integral e interdisciplinar de la salud. Quedó inaugurada una casa cultural de la UNCE. El inmueble fue cedido a la institución por la escritora y poeta Betty Alba, anhelando que se convirtiera en un lugar donde las expresiones artísticas cobrarán vida. Hoy, el sueño de la poetisa santiegueña se hace realidad en un espacio para presentaciones de libros, ciclos de café, culturas, recitales y capacitaciones de narrativa y escritura. Para nosotros, como Universidad Nacional, es un deber promover la cultura en el ámbito de nuestra jurisdicción. Esta cultura tiene muchos matices, muchas facetas, muchas perspectivas desde las cuales el ser humano, en su interioridad, puede expresar, puede sacar de adentro y ponerla para poder compartir con los demás. Las letras, la poesía, es una de esas facetas que el ser humano tiene y seguramente dentro de esta casa habita esta faceta que, lo decía hace un momento, cuando ingresaba a la casa, sentía esa energía que en esta casa está y que tiene que ver con la creatividad, la inventiva, que tiene que ver con ese espíritu de poder expresar en palabras todo aquello, no solamente que se piensa, sino que se siente. Nosotros, como Universidad Nacional, hemos recibido la donación de esta casa, oportunamente, a través de una gestión de nuestra rectora, de la licenciada natividad nazif, que junto, por muchos años, junto a Betty, han trabajado, no solamente en poder pensar la cultura, pensar la poesía, sino también cómo gestionarla. La Embajada de Japón brindó una charla informativa sobre el sistema de becas que ofrece a los argentinos, la posibilidad de estudiar carreras universitarias y de perfeccionamiento docente en instituciones japonesas. Son programas del Ministerio de Educación del Japón, que son becas 100% pagas, en donde, a través de la Embajada, nosotros las gestionamos para que argentinos puedan viajar y estudiar en Japón. Dentro de ellas, pueden realizar la carrera universitaria, la carrera terciaria, posgrado. Dentro de posgrado, pueden elegir entre ser investigador, maestría, doctorado, postdoctorado. Y tenemos dos becas más, una que es para estudiantes avanzados en lengua japonesa y para el perfeccionamiento docente. Es una manera en que más, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, más santiagueños puedan acercarse a lo que es la cultura y el arte japonés. Nosotros ofrecemos esta beca hace más de 55 años, así que tenemos cerca de 500, 600 exbecarios argentinos. Esperamos que tuvimos de Santiago del Estero hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Así que esperamos que vuelvan a surgir más becarios de la provincia. Se presentó el libro Discursos de Identidad y Geopolítica Interior, indios, gauchos, descamisados, intelectuales y brujos, con la presencia de la doctora Judith Farberman. Estuvieron presentes además la doctora Ana Teresa Martínez, coordinadora del libro, investigadora del CONICET y directora del Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades. Le acompañaron el secretario de posgrado, José Besosi, y la licenciada Mercedes Vargas. La doctora Farberman es profesora en Historia Argentina en las Universidades Nacionales de Quilmes y Buenos Aires, autora de Las Salamancas de Lorenza, Magia, Hechicería y Curanderismo en el Tucumán Colonial y compiladora de Los Pueblos de Indios del Tucumán Colonial, Pervivencia y Desestructuración, en colaboración con Raquel Gil Montero.